A mis amigos Les solicito Supe que fueron a visitar A Carlos porque lo tuvieron que operar Y hoy yo les pido Vengan a verme Que se ha marchado El amor de mi vida Vengan a verme Que aunque no sangro Es más grande mi herida La culpa es mía por siempre ocultar Cuando el alma duele de verdad Y no decirlo Pero ya siento que ya no aguanto más Que soy humano y lo tengo que aceptar Por eso pido Vengan a verme Que se ha marchado El amor de mi vida Vengan a verme Que aunque no sangro Es más grande mi herida Vengan a verme Vengan a verme Que se ha marchado El amor de mi vida Vengan a verme Que aunque no sangro Es más grande mi herida Vengan a verme Vengan a verme Que estoy cansado De ocultar mis heridas Vengan a verme Que aunque son fríos Yo no tengo alegría Vengan a verme a mí Vengan a verme